hola chicas como están bienvenidas por aquí al canal componiendo con cristal hoy les voy a estar dejando este vídeo por aquí de la tienda de walgreens si eres nada por acá no se te olvide suscribirte al canal si el contenido es de todo lado no se te olvide regalarme un pequeño me gusta no se te olvide regalarme un pequeño me gusta y pues vamos a empezar con esta oferta bueno chicas vamos a estar haciendo la oferta del producto del png como saben empezó otra oferta que viene siendo la del png gasta la cantidad de 20 y nos regresan 4 dólares en una catalina así es que vamos a estar haciendo esta oferta de aquí que dice compra la cantidad de 2 y nos regresan 3 dólares en un registro de word estos tienen su precio de 6 dólares que es presión especial por dos productos que vamos a estar agarrando nuestro total se nos hace de 12 dólares tenemos un cupón de 3 dólares para ese producto en la aplicación de walgreens ok recuerden que si va a ser primera vez que cuponean en walgreens tienen que descargar la aplicación de walgreens y crearse una cuenta son 12 dólares menos el cupón de 3 nuestro total a pagar sería de 9 dólares no regresan un registro word de 3 dólares quedando la oferta por 6 dólares o lo que viene siendo 3 dólares cada producto pero como vamos a aprovechar el cupón de gasta 30 y me regresan 10 vamos a subir nuestro total aquí y también queremos a completar la oferta de gasta 20 y nos regresan 4 en un registro de word por parte del png así es que aquí son 12 dólares vamos a buscar otros productos del png para subir nuestro total aquí otra oferta que vamos a realizar es para los productos de a de l'oreal l'oreal está en promoción en esta semana a comprar la cantidad de bueno no nos está regresando nada pero tenemos que poner la aplicación de 2 dólares en 2 y de 4 dólares en 2 su precio está regular de 5 dólares con 49 centavos por 2 son 10 98 menos el cupón del libro de walgreens de 2 dólares en 2 nuestro total baja a 8 98 tengo un cupón de 4 dólares en 2 este cupón nos quitará a 4 dólares pagamos 4 98 hay un cupón que dice que les va a quitar 3 en 2 pero no sé si sea solamente en línea o también en tienda voy a tratarla a ver cómo nos queda y ahorita les dejo saber si nos llevamos así son 4 98 dividido en 2 nos queda a 2 49 cada producto ok en caso que se nos descuente el de 3 dólares en 2 nos quedaría pagar 1 98 o tan solo 99 centavos cada producto para este les digo que tenemos el cupón de gm y les muestro aquí cuál es el cupón que les estoy diciendo ya saben que a veces que los cupones son solamente para en línea y eso pero no quiero hacer la oferta en línea voy a ver si se puede hacer aquí cualquier cosa yo les muestro de todas maneras miren ahí está está el de 4 en 2 el de 2 en 2 que se nos va a descontar este de aquí sería para en línea de es una adicional pero no sé si sea nada más en línea o también en tienda vamos a llevarnos esos y ahorita les esté les estoy mostrando ya cuando vayamos a hacer la transacción si si se nos aplica o no ok vamos a llevarnos estos dos para completar nuestra transacción de gasta la cantidad de 30 así es que pues vamos a agregar estos productos aquí y ahorita les dejo saber miren también si les interesa traten de revisar a los pantalones tienen un 90% de descuento todavía hay unos que otros en caso que ustedes les interesa miren leggings por un dólar ok en caso que ustedes quieran pues ahí están estos productos también bueno ahora vamos a buscar lo que viene siendo la promoción de los cepillos o pastas estos promociones esta promoción de aquí también vamos a estarla juntando para que nos esté dando lo que viene siendo a los sucesor igual pueden agarrar cepillos pueden agarrar pasta o también pueden agarrar estos de aquí que vienen siendo los flas es como hilo para limparse en la post plus pues ya le lo sé con todo lujo y detalle para que son estos de aquí están en promoción a compra tres y recibe cinco dólares en un registro de web vamos a estar agregando este para este que tenemos cupón déjenme escanear el cupón y ahorita les dejo saber qué chicas supuestamente este están estos acá para este también tenemos cupón de cinco dólares en dos es el mismo que califica para estos estos cepillos o lo que viene siendo este pasta me voy a estar llevando estos acá déjenme y les hago las matemáticas si nos llevamos tres productos de esos su precio es de cuatro dólares ok así que son 48 12 dólares que vamos a estar pagando lo que vamos a hacerle la matemáticas son 12 dólares menos el cupón de 5 dólares que tenemos en la aplicación pagamos 7 pero nos van a estar regresando 5 quedando la oferta por 2 dólares o dividido en 3 a 66 centavos cada producto a 66 centavos cada producto el cupón que tenemos para ese es este miren este de aquí califica para lo que viene siendo para lo que viene siendo ese producto este de cinco califica para varios productos como pueden ver aquí así es que bueno haciendo la matemáticas todo junto me chicas que nos quedaría de la siguiente manera son 48 12 dólares de los de los los picks más 12 dólares de el head and shoulders ahí son 24 dólares ahí ya completamos para la oferta del png ok nos van a descontar el de cinco en tres productos y el de tres del head and shoulders nuestro nuevo total a pagar es de 16 dólares nos regresan tres del head and shoulders cinco de los palitos y cuatro por gastar 20 en productos del png nuestra oferta aquí nos quedaría por cuatro dólares dividido entre cinco nos quedarían a 80 centavos cada producto voy a estar agregando estos champús aquí de l'oréal para nuestra transacción son 5 49 por cada producto de l'oréal es un total de 10 98 como para este tenemos un cupón de la tienda de dos dólares en de descuento en dos vamos a descontar los dos automáticamente para no confundirnos nos quedaría a pagar por 8 dólares con 98 centavos más 12 dólares del shampoo más 4 8 12 de los productos de palitos nuestro nuevo total a pagar es de 32 98 que vamos a descontar el de 5 en 3 el de 3 en 2 y el de 4 en 2 que tenemos también nuestro nuevo total sería de 20 dólares con 98 centavos de los 20 98 que es lo que vamos a estar recibiendo 5 por la promoción de los palitos a 4 a mi interés por los a head and shoulders y vamos a estar recibiendo 4 por gastar 20 en productos del png y vamos a estar recibiendo por 10 dólares por gastar 30 del cupón que tengo en la aplicación quedando con ganancia de un dólar y dos centavos si se me llega a descontar el tres dólares en dos que tengo en el adicional de este que no estoy segura nos quedaría con ganancia de cuatro dólares y dos centavos ok en caso que se llega a hacer así de otra manera que podemos agregar podemos agregar otros otros productos para que nos vaya mejor en esta transacción para estar seguras que si nos vaya a calificar miren chicas también no se les olviden sus bolsitas ahorita están a compra una y te llevas dos completamente gratis ok está bueno ese precio para las bolsas así es que pues bueno vamos a ir a pagar estos productos y ahorita les dejo saber si si se me aplica si no se me aplican cómo funciona o qué onda así es que pues venganse vámonos a pagar ok chicas ya pagué la transacción aquí chicas está lo que viene siendo lo que yo agarré hasta los dos dólares de la tienda del viven el de tres en dos es solamente si se hace en línea ok bueno aquí mi total de pagar era de 20 dólares con 98 si está un poquito alto pagar 20 98 más que di una catalina de dos que tenía no tenía más 20 98 que estuvo recibiendo 10 por gastar 30 nos queda a 10 98 y me estuvieron regresando una catalina de 5 por comprar los productos de los palitos 4 por gastar 20 en productos del png aquí no me imprimió a mí lo que viene siendo la catalina de 3 dólares para el que dan solos yo estuve agarrando estuve agarrando estos de eucalipto pero a mí no me imprimió así es que me los dieron en puntos la compra nos está quedando gratis ok si nos queda gratis pero nada más como con un dólar y algo de ganancia en caso que ustedes la quieran realizar si ustedes quieren meter otra cosa y encargar estos en línea les iría mucho mejor en línea como no está regresando nada en caso que la quieran hacer es un vídeo pequeño pero dije bueno déjame la hago para que ustedes puedan aprovechar ya que pues están quedando más o menos más o menos queda gratis si llegan a tener el cupón de gasta si no pues nada más hagan la del png solita para que pues esté más o menos ok también lo que está otra cosa en especial chicas es lo que viene siendo las sodas ustedes saben que las sodas siempre están un poquito elevadas a pagar lo que viene siendo de la marca de pepsi están a 3 x 11 99 que para mí se me hace excelentísimo precio o si te gusta la marca de la línea de la coca están a 3 x 12 99 yo me voy a estar llevando unas de éstas porque pues la verdad en sam's se me hace un poquito más elevada pagar la soda que aquí ahorita que está en especial así es que pues vamos a hacer otra transacción aquí ahorita rapidito esta la voy a pagar normal porque pues no tengo puntos ni nada solamente que si me las voy a llevar así es que pues bueno esto fue todo por el vídeo de hoy si este vídeo fue de tu agrado no se te olvide regalar un pequeño me gusta suscribirte al canal y pues bueno las estoy dejando gracias y nos vemos chicas hasta un próximo vídeo nos vemos chao